En este momento, habíamos señalado que la tercia del solar era la vencedora, pero después de haber terminado con el capitán, aquí está la decisión que causó también una confusión dentro de los referis, con esta quebradora, lo alto después del giro del doctor cerebro, iba a quedar rendido, pero después terminarían con el capitán, y la contienda en su primera caída es para el futuro. ¡No, no, no, no! ¡Es quien lleva la lona al solar! Es así es como estamos iniciando la segunda caída, el hijo del diablo trata de poner potencia física, pero está regresando, solar, con esa plancha en corte sobre el hijo del diablo, regresa con el caballazo, pero va con rapidez sobre las cuerdas, y sorprende con esas patadas al hijo del diablo, dejándolo sobre la lona, regresa con el caballazo solar, poniéndole mucha velocidad, lo detiene nuevamente, pero solamente para que salga castigado con esas patadas, amenazaba con volar, solamente se quedó en un intento Bernardo. Ya estaba muy lejos de la mira del solar, el hijo del diablo, y el que ha entrado a tratar de poner quieto al solar, es Shul el guerrero, con sus más de 100 kilogramos, se vuelve un rival prácticamente indestructible. ¡Qué lazo al cuello le han dado a solar! ¡Qué potencia del solar! No es un personaje, no es un deportista que diga de bajo tonelaje, pero es mucho poderío el solar, sin embargo Shul el guerrero es el doble de poderío para este hombre, ¡qué buena llevada, qué buena derribada! Y viene el conteo, muy temprano en esta segunda caída, se lo lleva en dos a punto, perdió el solar la caída. Pero ahí está Shul, en cualquier momento va a tratar de terminar con su rival, ahora solar está regresando con esa derribada, y las patadas y hacia abajo del encordado bajó el guerrero, segundo intento para volar, y Shul escapó, pero se estrelló sobre el poste Bernardo. Quedó mareado después de los enganches, no pudo correr en línea recta y se estrelló con uno de los postes, y solar va a tratar de rematarlo, ya se bajó, y lo está persiguiendo, bueno, lo tiene a sus pies, es una situación comprometedora para Shul el guerrero. Ahí está la forma como Shul, su estrella, con el poste cuando deportivamente, solar lo está regresando a su esquina. Recuperándose Shul, el relevo lo ha tomado el hijo del diablo, y por el otro lado, el que está listo para seguir con esta batalla es Black Terry. El maestro pidiendo el relevo, se lo acaba de dar el solar, no se lo había dado porque había bajado a golpear a Shul, ahora sí lo hace, y ahora con este candado al cuello sobre el hijo del diablo que se lo llevó contra las cuerdas, este hombre, potencia física, no se hacen daño ninguno, los dos cachetadas por parte del hijo del diablo, que le dice, te voy a mostrar poderío, los dos contra las cuerdas, la forma de desconcentrarse, sin embargo, con este golpe al rostro por parte de Black Terry, está llevando contra la esquina, al hijo del diablo que pone resistencia, se quitan los embates del profesor. Lo lleva ahora sobre las cuerdas, y aplica ese izquierdazo, segundo de forma consecutiva, a buscar el tercero, lo detiene Black Terry, primer derechazo, segundo certero de Terry, que se escuche en toda la arena en Aucalpa, y en esta comisión, ha quedado el hijo del diablo, en castigo. Fuerte, apretando a los brazos, Black Terry, no hay rendición por parte de este hombre, ahora el castigo, con un martillo sobre el brazo, parece que sí se rinde, ya no puede continuar, ha quedado rendido el hijo del diablo, Bernardo. Y lo consiguió, fue efectiva la llave de Black Terry, no resistió mucho tiempo el hijo del diablo, y otra vez, bueno, segunda caída consecutiva que el hijo del diablo queda fuera de combate. Y las dos veces de forma rendida, él no ha tenido la oportunidad de hacer absolutamente nada. Y contra los terribles cerebros en las dos ocasiones. Ahora se presenta el Solar frente al Negro Navarro, de nueva cuenta, gran duelo, dieron la primera caída, vamos a ver si aquí el Solar puede aplicar lo mejor para poder obtener el triunfo y vencer así el Negro Navarro. Lo toma y así lo mandan a volar, con esa Tomoenague tal vez no la mejor colocada por parte de Solar, pero sí resultó muy efectiva y llevándose el Negro Navarro sobre la lona, responde con estas patadas. De la misma forma responde Solar, falla con el golpe y lo toma con el martillo. Hay que recordar cómo terminó la situación en el primer episodio, la palanca sobre un brazo y el Negro ya no puede seguir. ¡Qué palanca le aplicaron al Negro Navarro! ¡Ha quedado eliminado! ¡La victoria es para Solar, la Terry y el Doctor Cerebro en esta segunda caída! De maestro a maestro podríamos decirlo, ¡qué manera del Solar de llevárselo al Negro Navarro! ¡Con la vara que mida serás medido! Y así como fue eliminado en la primera, acaba de triunfar en la segunda. ¡Chu ya es simplemente observador, aunque es el capitán, ya no va a regresar y vamos a ver las condiciones del Negro Navarro, que después de esto, aquí vamos a ver el momento en cómo el hijo del diablo Bernardo queda eliminado, ya no pudo resistir el castigo de Black Terry y terminaba el primer rudo fuera de combate. Sí, estaba atrapado el hijo del diablo, es importante destacar que nadie se está metiendo a romper los castigos, a romper las llaves en este combate, es un duelo de caballeros, los seis hombres como profesionales arriba del cuadrilatro. Y aquí el giro es impresionante, en favor del Solar, atrapando el brazo derecho del Negro Navarro, creando una trampa sin salida en la que tuvo que rendirse. Y así llega la victoria, en el segundo episodio, con esto se empata la lucha, han dado señales de vida, de reacción, los terribles cerebros aliados con el Solar. Vamos a iniciar la tercera caída, veremos si el Negro Navarro es capaz de regresar, lo vemos ahí sobre el cuadrilátero, aún tomando aire, pensando en ver si puede recuperar su cuerpo. Arriba del cuadrilátero, muchos preocupados por él, incluso el propio Solar que se acerca para verlo, para saber de su intención, no era lastimar, era simplemente vencerlo, pero es parte de la lucha libre. Vamos a ver si esto continúa, viene la tercera caída, el mejor programa de lucha libre en México. Pues Bernardo, así de esta manera, es como terminado con el brazo derecho del Negro Navarro, se acerca para tratar de auxiliarlo, el hijo del diablo también, pero muy golpeado ha quedado de esta extremidad superior. Vamos a ver si logra, vamos a ver si logra mejorar físicamente, si no afectó mucho en su desempeño, en lo que queda, porque es ya la última instancia y la definitiva. Tercera caída en el camino. Suele Guerrero en contra del Dr. Cerebro Pravid, este episodio se quita de las patadas del Dr. Cerebro. La atrapa con esa rana, la cuenta en un segundo, elimina rápidamente el intento del toque de espalda. Bien con ese caballazo, pero regresa el Dr. Cerebro, atrapando muy bien con la cazadora. La cuenta del Toby en dos segundos se queda. Ahora lo más importante para el bando de los rudos es intentar eliminar a uno de los técnicos para que estén parejos, por si no puede regresar el Negro Navarro. Gran maniobra por parte del Dr. Cerebro, a punto de llevarse a Shu al toque de espaldas, con un teo de tres y se termina la lucha porque Shu es el capitán. ¡Qué huracarrán había conseguido el Dr. Cerebro! Nuevamente se queda corto con esas patadas y todo por el paso que da hacia atrás. Shu el Guerrero, lo toman en todo lo alto y qué derribada del bombero y qué sentón con todo el peso de Shu el Guerrero. Dejando de cara las lámparas y muy lastimado al Dr. Cerebro. Este es el momento que habíamos señalado, es el momento que Shu debe de eliminar. ¡Ah! El Dr. Cerebro para poner las cosas claras y el Negro Navarro no puede continuar. Buen castigo que se lo está llevando sobre las piernas. Bernardo, usted es más cerca. Parece que Shu está sacando provecho de un Dr. Cerebro que por potencia física jamás se le va a acercar. Y que le falta el oxígeno después del sentón de Shu el Guerrero que no tuvo piedad para aplastar las costillas del Dr. Cerebro. Logró escaparse y ahora atrapó de las piernas a Shu el Guerrero. Puede ser ese el punto débil del rudo. Vamos a ver cuánto tiempo resiste. Los referees están muy de cerca tratando de escuchar la voz de Shu. Cruzeta invertida, no hay rendición. Resistió Shu el Guerrero al castigo del Dr. Cerebro y ahora está encontrando la pierna derecha. Lo levanta Shu el Guerrero. Lo tomen todo lo alto al Dr. Cerebro como si no pesara nada. Y está listo para cerrar la gori. El castigo a brazos y piernas. Dejando en malas condiciones al Dr. Cerebro. Ahí la presión y cómo está enlongando las piernas logra superarlo el Dr. Cerebro para llevárselo con la rana. Toca de espalda, la cuenta se queda en dos segundos. Qué manera, qué buena lucha estamos viviendo aquí en la arena Naucalpan. Ahora va a ser el hijo del diablo. Vamos a ver si ahora sí puede reaccionar y no por tercera caída consecutiva. Lo eliminan, prefiere salir a ver el solar porque dice Negro Navarro, es el momento de que te vengues. Estos dos hombres ya se vieron. La primera fue para el negro, la segunda para el solar, la tercera para quién será Bernardo Guzmán. La moneda está en el aire. Van a explotar todos sus recursos en este momento. Lo negro del negro está por aparecer. Todo un arsenal de secretas llaves que guarda celosamente el Negro Navarro. Es la oportunidad de demostrarlos ante una arena llena y que vive intensamente el rendimiento de estos hombres. Se lo lleva a toque de espalda, solar sorprendido al negro Navarro. La cuenta se quedó. Solamente en dos segundos se levanta antes de la tercera palmada. Está encontrando de nueva cuenta el castigo con el toque de espalda. La cuenta se queda en un segundo. El negro Navarro logra romper esa llave. Golpe sobre la boca del estómago. Y el negro Navarro está encontrando la cruceta y lo va a colocar en todo lo alto. Aquí para terminar. Doble tirante a los brazos. Cruceta a las piernas. Que es el toque de espalda. El conteo. En tres segundos los dos han quedado eliminados. Y por lo tanto va a quedar Shue el Guerrero junto con el Hijo del Diablo para enfrentar a Black Terry y al Doctor Cerebro. Ambos han quedado eliminados. Parece ser que hay una lesión. Vamos viendo. Es que no pueden romper la cruceta Bernardo. Se quedaron enredados entre piernas y brazos. Ya Black Terry logró zafarlos. Pero es oficial que Solar y negro Navarro ya están eliminados. Mutuamente se fueron a la espalda plana y han quedado al margen de este combate. Y ahora tendrán que ver la lucha afuera de este cuadrilátero. Por llega Shue enfrentar al Doctor Cerebro que viene con estas patadas. Lo lleva contra las cuerdas. La única manera de vencer a este bastodonte es a base de poderío con estas patadas. Es ser muy ágil. Y parece que lo va a intentar. ¡Y vuela! Y así, de esta manera, el Doctor Cerebro queda afuera. Elimile a Shue y queda el Hijo del Diablo frente a Black Terry. ¡Qué tope! ¡En qué corto espacio lo coloca justo en el pecho el Doctor Cerebro! Rápidamente sobre las cuerdas. Tomando velocidad de esa tercera caída. Atrapa al Hijo del Diablo. La cuenta se queda solamente en un segundo y se escapa inteligente. Black Terry ahora con el paquetito. Tiene esconteo en uno. En dos logra romperlo el Hijo del Diablo. Está encontrando las piernas y puede ser el final. Se lo lleva con la casita. La cuenta para Black Terry en dos segundos. Vuelve a escaparse, Bernardo. Y logra escapar. Y ha logrado oponer la resistencia necesaria. El Hijo del Diablo, pero lo atrapa a Black Terry. ¡No! ¡Va Cracker! ¡Para el Hijo del Diablo! ¡El conteo llega a tres! ¡Black Terry! ¡Doctor Cerebro! Y Solar son los vencedores en esta lucha. ¡Qué triunfo! ¡El Doctor Cerebro cuando fue necesario! ¡Se impactó sobre Sue el Guerrero! Y para terminar la obra, quedaría Black Terry sobre un Hijo del Diablo que nunca se iba a esperar a ese Backcracker para darle el triunfo a su esquina. Vimos una gran lucha por parte de Negro Navarro y el Solar. Vimos el poderío, la resistencia y también el sacrificio del cuerpo del Doctor Cerebro sobre Sue el Guerrero. Y también vimos cómo el Hijo del Diablo nunca pudo estar en esa contienda. ¡Le faltó muchísimo! Fue eniquilado en las tres caídas y así los técnicos se llevan la victoria y las monedas. En reconocimiento a lo que acabamos de ver en este cuadrilátero, Bernardo Dumas. Y el reconocimiento de la afición porque ha sido un gran combate como es costumbre con estos seis luchadores. Este tipo de profesionales son los que le dan tanta vida a la lucha libre profesional alrededor de la República. Un descuido del Hijo del Diablo lo llevó a ser atrapado por Black Terry. El Backcracker resultó letal para las aspiraciones del Diablo. Así se le lleva la espalda plana después de que habíamos visto cómo el Doctor Cerebro tuvo la capacidad de quitar del camino a Sue el Guerrero. Que tantos problemas les trajo en este combate. Hay que pedir a nuestro director Víctor González y podemos ver de nueva cuenta el tope que se avienta el Doctor Cerebro sobre Sue el Guerrero. Porque con eso el capitán del bando contrario quedó fulminado. Y es la manera, aquí es el momento, cómo vuela entre tercera y segunda, arriesgando con todo el tope, con toda la cabeza sobre Sue el Guerrero, sobre su pecho que simplemente lo impactó. Ya no iba a regresar y bueno, el desentrase que todos vimos, la manera en cómo Black Terry hace pedazos con el Backcracker al Hijo del Diablo y la victoria. La victoria será lo tengo. Y por un momento ya el Diablo, Bernardo, se le ha olvidado que es gringo. Sí, ha quedado en el olvido por esta noche. Los gringos VIP ya tendrán tiempo de reagrupar a su equipo para causar estragos en el Grupo Internacional Revolución. Pues aquí el reconocimiento que le están dando después de esta batalla. El triunfo que se llevan los terribles cerebros aliados.